La comparsa Caprichosos te invita a la gran elección y coronación de la reina del campeonato Intercomparsas 2023. Este sábado 11 de febrero desde las 10 de la noche en el local Club América. Apoya a tu candidata de tu comparsa o fraternidad en esta gran noche. Tendremos muchas sorpresas con la mejor música en vivo y orquesta reconocida a nivel nacional. Zona Roja en San José de Chiquitos. Entradas a tan solo 15 bolivianos. Reserva tu mesa ya mismo al 635-77-535 o al 678-07-574. Disfruta a lo grande el carnaval josesano con la elección y coronación de la reina del campeonato Intercomparsas 2023. No te lo pierdas, participa con tus fraternos y comparseros con la cerveza paseña bien fría y la infaltable gaseosa. Te esperamos, te invita a la comparsa Caprichosos.